¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corra, María! ¡Corra! ¡Sacar algo! ¡Muévate! ¿Qué le pasa? ¿No me dejó de querer? ¿Por qué no me contó? ¿Entonces me desistele? Yo hablo con el médico y arreglamos eso ahorita. No quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiero o no. ¡No quiero! ¿Por tu un culo que es lo que quiere? ¿Vamos a verte así le gusta estar acá? No quiero. No quiero. No quiero. ¡Suscríbete!